Bienvenidos y empezamos con el tema número 1. ¿Qué es la analítica en educación? Analizar este término nos lleva a hacer una revisión teórica de las diferentes miradas que tiene la analítica educativa teniendo en cuenta el estudio realizado por Contreras, Rodríguez y Fuentes 2021, en donde hacen un recorrido histórico del enriquecimiento del término en el contexto educativo. En palabras de Baybler y Murdoch 2010, la analítica académica es un proceso que reúne herramientas matemáticas y estadísticas que a través de diferentes programas de computación y de la inteligencia artificial que permiten la toma de decisiones basadas en datos con fines operativos en los diversos niveles de la educación. Desde la analítica de Mordium & Helfert 2013, la analítica académica como método de análisis de información no solo debe centrarse en los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino también en problemas de retención, graduación y deserción. Ahora bien, Clau y Siemens 2013 resaltan que este análisis también se puede ver reflejado en los proyectos de investigación que lleven a cabo tanto con estudiantes como con instituciones y deben reunir los siguientes elementos. Pregunta de investigación. Para definir el problema, tener claridad de qué es lo que se pretende resolver y a quién o quiénes beneficiará dicha solución. Recolección de datos. Tener en cuenta diferentes fuentes, sistema académico, de bibliotecas, de gestión de aprendizaje y múltiples formatos, hojas de cálculo, registros en papel y base de datos. Reportar información. Desarrollo de informes con el análisis de la información para identificar tendencias, patrones y correlaciones entre las variables analizadas. Análisis y predicción. Desarrollo de modelos usando herramientas estadísticas de minería de datos o de aprendizaje automático. Acción realimentación. Toma de decisiones por parte de docentes, estudiantes e instituciones basadas en la evidencia, datos, de múltiples fuentes y formatos. Por otra parte, Argonza 2016 introduce la inteligencia de negocios como característica de este proceso, ya que se debe medir la satisfacción interna y externa de las personas involucradas en la institución educativa. Finalmente, García González, Sánchez Sánchez, Orozco y Obregón 2019 y Burman y Son 2019 adicionan que la minería de datos tiene la tarea desafiante de recopilar, limpiar, transformar y analizar múltiples datos provenientes de diversas fuentes contribuyendo al futuro, con especial referencia al contexto de la educación desarrollando modelos predictivos para abordar problemas críticos en la educación superior tecnológica. En conclusión, los autores nos hacen una diferenciación en enfoques analíticos muy interesantes. Por un lado, la analítica del aprendizaje que se orienta al proceso de enseñanza y aprendizaje y sus diferentes actores. Y por el otro, la analítica académica que se centra en los indicadores que permiten optimizar la labor social en la educación, permitiendo comparar resultados entre instituciones. Lo que tienen en común es que involucran análisis en diferentes niveles de la institución superior, tales como departamentos, proyectos curriculares, facultades, documentos de gestión y hasta universidades.